Oración al Ángel de la Guarda 20 de Octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso y celestial Ángel de la Guarda, fiel compañero de cada paso que doy en este mundo terrenal, hoy elevo mi voz en una oración extensa y solemne para honrar tu presencia y agradecer tus innumerables bendiciones. Tú que has sido asignado por la misericordia divina, para velar por mi seguridad, protégeme de todo mal y guíame por senderos de luz. Te ruego que escuches mis palabras y las lleves ante el trono de Dios Todopoderoso. En este momento reconozco tu constante vigilancia y tu amor incondicional hacia mí. A través de los días y las noches, en momentos de alegría y tristeza, en la soledad y en la multitud, has estado a mi lado, infundiendo en mi ser una fuerza y una esperanza que trascienden las limitaciones humanas. Ángel divino, te doy gracias por tu guía sabia y tus advertencias sutiles, por iluminar mi camino cuando la oscuridad amenaza envolverme, y por susurrar en mi oído palabras de aliento y consuelo cuando la desesperanza acecha. En tu presencia siento una protección inquebrantable, un escudo invisible que me guarda de los peligros visibles e invisibles. Tu presencia me brinda confianza y valentía para enfrentar los desafíos de la vida, y me recuerda que nunca estoy solo, que en cada paso que doy caminas a mi lado. En tus manos encomiendo mis sueños, mis anhelos y mis temores. Que tu sabiduría celestial guíe mis pensamientos y acciones, y que tu bondad infinita me inspire a ser un instrumento de amor y compasión en este mundo atribulado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.